Ahora resulta que te vas y traes dos rosas para darme La rosa blanca tu amistad y la amarilla lo mejor que has de desearme Adiós amor y vete en paz, no es el primer dolor que tengo Si he de decirte la verdad, si he de decirte la verdad Contando penas me entretengo Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor, experto en los fracasos Aquí falló el refrán y el jinete mejor se hace con los borrazos Está bien claro que te irás, no necesito explicaciones Toda palabra está de más cuando ya dijeron adiós dos corazones Te lo repito vete en paz, no es el primer dolor que tengo Si he de decirte la verdad, si he de decirte la verdad Contando penas me entretengo Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor, experto en los fracasos Aquí falló el refrán y el jinete mejor se hace con los borrazos Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor, experto en los fracasos Aquí falló el refrán y el jinete mejor se hace con los borrazos Música 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 Gracias por ver el video.